Yo soy Jessica Patiachi Tayori, soy del pueblo Arambud, que se encuentra ubicada en el departamento de Madre de Dios. Bueno, vengo promoviendo la lengua desde hace muchísimos años a través de recopilaciones, de narraciones y cuentos que hay en mi pueblo. Entonces, este trabajo lo vine haciendo desde hace muchos años y es donde yo empecé a estudiar docencia en el área de comunicación y especialidad de comunicación. Y es ahí donde surge esa pequeña tesis donde yo hago, titulada la literatura oral Arambud, donde recopila las narraciones en ambas lenguas, castellano y Arambud. Pasados los años, tuve la oportunidad de tener contacto con el Ministerio de Educación y es donde decide publicar el libro Relatos Orales Arambud. Entonces, causó gran impacto en la población Arambud y también en la población castellano hablante. Y es lindo sentir que uno de los medios de poder transmitir nuestra lengua no solamente es versión física, hay que aprovechar estos espacios digitales. Donde, bueno, mi compromiso es difundir ahora estos relatos que sé a través de otros medios, ya sean animaciones, videos. Y que conozca también que el pueblo Arambud existe, tiene su visión, tiene sus relatos, su forma de ver el mundo. Y creo que es importante revalorar, rescatar todo lo referente a la lengua Arambud ya que somos muy pocos hablantes, pero aún tenemos muchos sabios, tenemos mucho que compartir y dar. Gracias. 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 Gracias.